En Ruta 26 se nos ha trancado, la lluvia nos ha jugado mal las pasadas, limpiamos los pozos, está lleno de agua el otro día, se nos complica poner hormigón. Pero también estamos trabajando en el fraile muerto por FDI, haciendo la iluminación de la plaza, que llegó el cable, ya vamos a empezar a cabiliar, llegaron también las luminarias, vamos a cambiar la luminaria de la calle principal. Estábamos trabajando fuerte en mantenimiento, tenemos una deuda con la laguna, que fuimos, un día llegamos a la laguna y empezó a llover torrencialmente, no dio para hacer nada, estos días de lluvia nos ha complicado, pero vamos a decir, entre hoy y mañana, ya vamos a terminar el mantenimiento de la laguna. También estamos en una obra que va a quedar muy buena, en el puente ferroviario, en el puente de hierro, que ya encargamos las luces, que también es por FDI. Estamos comenzando a comprar materiales para cuchillos de las flores, que es para todo el barrio, iluminación va toda nueva. ¿Para qué fecha se tiene previsto el meterle mano allí a lo que decía usted anteriormente, de Ruta 26? Bueno, yo, la idea es lo antes posible, lo antes posible. Tenemos que empezar a poner hormigón en las bases, cuánto el tiempo nos dé una lluvita, ya comenzamos, tenemos todo el material dispuesto para eso, lo antes posible.